Con la doctora Soraya Narváez, hacemos un balance del año 2015. Linda época del año, la verdad que es cierre de año, cerramos etapas, iniciamos una nueva etapa y bueno, es momento, a veces parece que las fiestas traen como un aire o traen un polvito o un algo en el aire que hace que uno se ponga un poquitito a reflexionar sobre lo que ha hecho y qué es lo que quiere para este nuevo año. En lo personal y en lo profesional, un lindo 2015. La verdad que fue un 2015 lleno de bendiciones, más no puedo agradecer a la vida porque bueno, empezando por la salud, que creo que es una de las cosas que nosotros más valoramos a partir de determinada edad, sobre todo profesionalmente y laboralmente el crecimiento realmente ha sido importante y han habido eventos, viajes, capacitaciones, muchas cosas muy positivas, muchas sorpresas muy lindas durante el año y bueno, por lo que ya escuché, aparentemente en el 2016 se vienen proyectos nuevos, hay posibilidades también de algunos viajes que algo me han adelantado, así que más que satisfecha y feliz, bueno, repito, bendiciones únicamente en la vida y muy agradecida por esto. ¿Un mensaje para tus clientes que te acompañan todo el año? Para los pacientes y para los no pacientes, para los que quieren acercarse, bueno, nosotros como siempre estamos tratando de capacitarnos, tratando de brindar un buen servicio, tratando de mejorar, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay que crecer y bueno, esperándolos a todos, a la gente que confía en nosotros día a día, agradecerles, agradecerles porque realmente son el pilar, digamos, son el pie fundamental para que Verte Bien exista y el equipo de gente, tengo un equipo excelente que me acompaña día a día, que en realidad más que este equipo son personas amigas que hacen que sea un placer trabajar en Verte Bien, así que a los pacientes, a los no pacientes que seguramente se van a acercar y a la gente que me acompaña y que me rodea, incluso a ustedes también, a la gente con la que nosotros trabajamos porque tenemos como un vínculo, eso también fortalece Verte Bien y la verdad que hace que sea un placer poder disfrutar de esto que hacemos todos los días, que es Verte Bien. Feliz año nuevo. Igualmente, Roxana, para vos, bueno, bendiciones para vos, para tu familia, para Willy también, para su señora, para su hijo, a todo el equipo de tu programa que sigue creciendo también, el mejor de los éxitos, salud, y bueno, y que sea un excelente año para todos los argentinos también, estamos en época de cambios, con mucha expectativa de qué es lo que va a pasar, bueno, que sea un año excelente, bendecido y muchísimas felicidades a todos, gracias.